Bueno, primero que nada, gracias, hermano, por aceptar la entrevista, por darte el tiempo. Bueno, para las personas que nos están viendo por primera vez y en caso no conozcan todavía a Anthony, se los presento, el est-trainer, Anthony Montalbán. Eres ahora el influencer número uno de fitness en Latinoamérica, ¿verdad? Vamos a decir que estoy entre los que tienen mayor alcance, claro. Claro, pero sí, porque hay grandes creadores de contenido y también empresas fitness que se dan a conocer a través de las redes sociales. Y hay varios, pero en Perú vamos a decir que son los que tienen más alcance en redes sociales. Bueno, a Anthony yo lo conozco desde el 2014 porque compartimos una certificación en un instituto y nada, bueno, desde que te conozco y bueno, te lo he dicho hoy día también, yo lo admiro mucho por todo lo que él ha hecho por el fitness y lo que va a seguir haciendo. Entonces, nada, bueno, estoy muy feliz por ti, como ya te lo he dicho y gracias por eso. Entonces, ahora, dar a la entrevista. Quiero que las personas, si bien es cierto, ya conocen tu historia, igual me gustaría, para los que no la han escuchado en todo caso, que me digas, ¿cuál fue tu primera inspiración para meter al mundo del fitness? No por el lado del entrenamiento, sino cuando tú dijiste, quiero ser entrenador, quiero dedicarme a esto, como tu línea de carrera. Ya, claro, ha habido varios momentos porque, por ejemplo, en lo que es el fitness, entrenar y todo eso, ha habido varias etapas de sub y baja en mi vida, pero vamos a decir el detonante por el cual dije, ok, quiero ser entrenador, fue cuando me di cuenta que, por un lado, me gustaba mucho lo que es el estilo de vida fitness, en la limitación, en entrenar, compartir con los amigos, hoy vamos a entrenar y todo eso. Cuando leí un libro en donde me demostraba que sí era posible vivir de lo que te apasiona, porque si yo no hubiera sabido eso, jamás me hubiera cruzado por la mente en dedicarme al fitness, ya que en aquellos tiempos yo estaba haciendo ingeniería, mi vida se estaba yendo hacia allá, porque, bueno, yo en aquellos tiempos era buena en matemática, bueno, así me consideran buena en matemática. Entonces, mi mundo iba hacia allá, pero cuando llegó ese libro a mi vida, me di cuenta que sí era posible vivir del fitness. Y para mí eso era guau, porque ahorita se dice fácil, se dice rápido, hoy tú puedes vivir de lo que te apasiona, ¿no? Pero en aquellos tiempos, estamos hablando del 2006, no, 2006, exacto, 2006 que escuché eso, para mí fue brutal, me voló la cabeza, ¿no? Y fue ahí que empecé durante años a probar distintas cosas para hacerme de ingresos, para poder, pues, algún día tener mi propio gimnasio, pero fue cuando ya en el 2011, pues, me dediqué a lo que es el fitness, ¿no? Pero si damos cuenta, son cinco años. ¿Tienes dificultades que parecían no poder ser superadas o cuando tenías los bajones? O sea, ¿qué era lo que te mantenía estricto hacia tus objetivos? Porque todo esto ha sido un proceso, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado hasta ahora. Claro, yo recuerdo cuando estaba empezando, bueno, ha habido varias cosas que me mantenían a pie, pero ahorita la primera que se me viene a la mente, yo estaba viendo un video de Jay Cutler, quienes no saben, es un competidor, cuatro veces Mr. Olimpia. Entonces, el brother decía que durante la época en que competía, todo el mundo decía que nunca le iba a ganar a Ronnie Coleman, que todo, incluso cuando Dexter Jackson le ganó, él no le iba a poder remontar nuevamente el campeonato, ¿no? Entonces, él utilizaba todo eso como combustible para demostrarle a todos esos pendejos que lo iba a lograr. Claro. Y eso a mí me inspiraba mucho, ya que a la par había leído un libro de un autor peruano, Fishman creo, algo así, en donde el brother decía que está mal motivarse para demostrar el resto. Pero en aquellos tiempos a mí me sirvió muchísimo eso, ya que cuando recordemos, yo en universidad era el mejor, el estudioso, en colegio era el chico de los que ganaba los campeonatos. Y me acuerdo un día cuando estaba ya años de haber salido de colegio, haber dejado la universidad porque estaba en busca de mi pasión y estaba como tres, cuatro años, y obviamente, yo no ganaba dinero, estaba vendiendo libros de puerta a puerta, entonces, eran mínimos ingresos, ¿no? Y yo me acuerdo clarito que uno de mis promoción me dijo, qué loco, quién iba a pensar, en una tomadera, estábamos todos tomando, qué loco, quién iba a pensar que tú, el que le iba mejor en clase, iba a estar así como hoy. Puta, no sabes cómo es, hasta ahí te me acuerdo. O sea, no sabes qué cólera sentí. ¿Cómo impactó? Eso hace que des los primeros pasos y te mantengas fuerte. Claro. Entonces, eso era lo que a mí me motivaba, porque el hecho, por ejemplo, de estar en YouTube e intentar subir videos de tres minutos y que llueva y se corte la señal, que quieras bajar un video de cinco minutos para estudiar y se demore siete días para poder bajar ese video porque no se bajaba. De cinco minutos. De cinco minutos y que se corte. Imagínate, está en tu séptimo día, tú ves ahí noventa y tanto, ya falta poco, ya falta poco. Llueve y se corta. ¿Qué significa? Tienes que volver a bajar y otra semana más. Ah, sí. No te imaginas. Ahorita estoy recordando y me dicen una cólera que eso hizo que nunca pare. Eso es que nunca pare. Claro. Claro. Entonces, eso básicamente es lo que me motivó. Y saber que tenía que sacar adelante a mis papás. Claro. Parece mentira, ¿no? Pero, o sea, a veces esas circunstancias adversas son las que te ayudan a forjar esa voluntad de acero que uno construye con el tiempo. La siguiente pregunta. Ese video sí lo vi en tus redes. No recuerdo si fue IG o YouTube o Facebook, una de las tres. Pero el día cuando abriste el primer trainer, el primer gimnasio. Ah, el primer, la primera base trainer. La primera base trainer. Ajá. Bueno, yo me emocioné un montón por ti porque tú también, o sea, te emocionaste hasta las lágrimas. Sí. Ah, lo que sé, en ese video yo había llorado. Era porque, como te comenté, yo avanzaba con mucha decisión y quizás con cólera, así, para lograr mis objetivos porque dicen, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y nunca me detenía a decir, hoy todo lo que estaba avanzando, hoy mira la gente, los seguidores, o todo, o sea, siempre gratitud y todo, pero nunca al punto de, Anthony, lo estás logrando. Claro. Nunca a ese punto, nunca. Entonces, cuando se empezó a construir el gimnasio y vi las máquinas, pero me hablaba, ¿no? Era como que me intentaba hacer, hoy lo estás logrando, pero yo seguía, no, aquí que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. Pero en ese instante era como que, pum, se me vino, huevón, lo lograste. Porque yo mi primer video lo subí y dejé la universidad de ingeniería porque yo un día quería tener mi gimnasio y llegar a todas partes del mundo. Claro. Entonces, en ese instante que yo lloro, pero graba con el celular y ahí es que me ve así. ¿Qué te das? Primero sentí gratitud y ahí me di cuenta que los sueños se pueden hacer realidad. Eso es lo que... Claro, yo por hoy creo que ese es el eslogan de trainer, ¿verdad? Suéñalo, creo que lo logra, claro. ¿Ya ves? Ahí está para todos los seguidores, tal cual. ¿Cuál sería tu consejo, Anthony, para las personas que quieren dedicarse a esto y que recién están iniciando, o sea, que recién están haciendo sus cursos para ser entrenadores? ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué consejo les daría? Que tomen igual de importancia a los estudios que están haciendo, biomecánica, alimentación y todo eso. La misma importancia tomen a la parte de marketing y cualquier tendencia nueva que surge en el mundo, porque si tú al final no te das a conocer, lamentablemente nadie va a contratar tus servicios por los cuales tanto estás estudiando. Claro, claro. Entonces muchas veces se ve a personas que son muy capaces, muy inteligentes, que tiran hate a personas que tienen alcance en las redes sociales y ellos, lamentablemente en redes sociales nadie les conoce, pero saben mucho, al final sienten odio por las personas que se dan a conocer en las redes sociales. Claro, claro. Entonces en vez de tirar hate, deberían que cosa, darse cuenta que papito, mamita, no sirve solamente que sepas tanto de entrenamiento, alimentación y todo eso, sino que te falta el 50% que es redes sociales, te falta eso. Entonces eso deberían, eso es lo que yo les recomendaría, que se conviertan en personas que den igual importancia a las estrategias de marketing como a las de su carrera en sí. Porque como dice Gran Cardón, todos tienen que vender, todos al final nos vendemos, todos para buscar un trabajo, para vender nuestros servicios, para todo. Tienes que saber vender, tienes que saber vender. Claro, tal cual, totalmente de acuerdo. En todos los aspectos de nuestra vida es así. Claro. Nada, bueno, la última pregunta, ¿cómo te ves tú y cómo ves Trainer en 5 años, por ejemplo? ¿En 5 años? Ajá. 2027 ya. Claro. Bueno, ahorita, para que entiendan, nosotros nos encontramos en la ciudad de Lima, Perú. Aquí es donde tenemos nuestro set de grabaciones y todo. Pero en 5 años yo ya me veo a todos aquí en el equipo conquistando el mercado inglés. Inglés. De hecho, ahorita ya nos encontramos traducendo todito ya, todo, 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 todo. Y tener presencia física en los países en donde tenemos mayor cantidad de clientes, como por ejemplo Estados Unidos, México, Perú, obviamente ya estamos en Perú, Colombia, España. Esos son los principales países, ¿no? Donde se puede operar. Por eso han comenzado los viajes de los coaches a sus alumnos. No, gracias por el tiempo, hermano. No, gracias por venir, hermano. De verdad. Y nada, siempre desearte lo mejor que haces. Lo mejor es éxito, hermano. Gracias por ver el video.